Hola gente, comencemos con una sonrisa porque se viene la segunda parte del top 10 de los rifles de asalto y si no viste la primera parte, pausa este video y anda a verla, no pierdas nada de tiempo. Para realizar esta lista tomamos en cuenta 3 factores. Primero, los datos del arma. Segundo, su tasa de aparición. Y tercero, su uso in-game. Y llegando a la mitad de nuestro top 10 tenemos la AUG. Es una de las armas más buscadas para aquellos que les gustan las balas del 5.56. Es únicamente encontrada en los drops y una de sus principales ventajas es el poder comportarse diferente dependiendo de los accesorios colocados en ella. También con un muy bajo retroceso. En la cuarta posición está la grossa, que también se encuentra únicamente en los airdrops, lo que dificulta mucho conseguirlas en una partida. La grossa combina perfectamente la capacidad de hacer daño con la velocidad de expar. Y a pesar de no utilizar muchos accesorios, una de sus ventajas es que usa balas del 7.62. Y para iniciar nuestro top 3 con gran estilo, tenemos la AKM. Está presente en todos los mapas de PUBG. Su tasa de aparición en el mapa y su daño es considerable. Y adicionalmente tiene el mejor tiempo de recarga de todo el juego entre las armas aseguradas. Una de las desventajas de la AKM es la falta de espacio para accesorios, lo que dificulta reducir el retraso de tiro. Pero a pesar de esto, con balas del 7.62 atrae a muchos jugadores. En el segundo lugar tenemos la M4-16, o simplemente llamada M4. Siendo uno de los rifles más populares en PUBG, la M4 puede llegar a combinar características como una buena velocidad de disparo con gran cantidad de daño. Y aparte bajo retroceso, lo que la vuelve una gran opción para aquellos que les gusta utilizar armas con balas del 5.56. Y bueno, ¿qué suenan los redoblantes? Y la primera posición de nuestro top 10 va para la Beryl M762. Buscada por muchos, esta arma con balas del 7.62 es una máquina de eliminar adversarios. La Beryl M762 tiene un excelente balance entre la cantidad de daño y la velocidad de disparo. Pero esto también incluye un alto nivel de retroceso de disparo. También cabe mencionar que es una de las armas mayormente utilizadas en competitivo. Y bueno, llegamos al final de nuestro top 10 del rifle de asalto. Déjanos en los comentarios qué piensas y cuál es tu rifle favorito. Y por supuesto, suscríbete al canal y síguenos en todas las redes sociales.